Tiempo aquel viendo la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es río brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz No tienes que ir al cole en septiembre Te tienes que aprender Pero en la IA ya son años de ir al cole No Es de niña grande Y nadie es grande y tú también Tiempo aquel persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo aquel persiguiendo un sueño Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está es fácil ver Y aquí hoy quiero estar ¿Cómo dicen la IA chocolate? Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz ¡Ja, ja, bien!